Las comunicaciones con ocasión de la octava semana de reflexión humanística, edición 2023 en la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas, han proseguido este sábado con temas centrados en la aportación cultural del escultor Leandro Mbomionzue en su dimensión antropológica como tema de debate. De hecho, el pensamiento filosófico, el folclore, ciertas ciencias, usos y costumbres africanos giran en torno a esas obras heredadas de nuestros antepasados y a través de varias generaciones. Por ello, lamentablemente, al hacer desaparecer esos objetos en los que dependían en gran medida dichas tradiciones, las potencias coloniales provocaron el aniquilamiento de las culturas. También los ponentes Nicolás Motto, Elvis Enzoa y Carmen Uyona Yenguan corroboraron sus intervenciones sobre la revolución del arte negro africano del escultor Leandro Mbomionzue Y por otra parte, Juan Besson presentó la ponencia La regulación jurídica del turismo en Guinea Ecuatorial y Diego Aboi Rubio, Paloma Fuente Ortega y Juan Antonio Gallardo Valenzuela centraron sus reflexiones en la importancia de la cultura y el turismo religioso. En esta exposición pretendo mostrar la antropología subyacente en el fenómeno del turismo, remontándonos hasta sus causas teológicas. Estableciendo este presupuesto, explicaré por qué el turismo en Guinea Ecuatorial nos pone en contacto con lo genuino del ser humano y cómo el turismo religioso en Guinea Ecuatorial es un vehículo privilegiado, paradigmático, que muestra qué es lo que pasa cuando lo mejor de una sociedad, un gran corazón, se encuentra con lo mejor de la humanidad, la palabra, generándose la tierra fértil donde echa raíces un pueblo y adquiere una vocación universal. Para profundizar en la naturaleza de lo que es el turismo tenemos que acudir a sus raíces históricas, a sus raíces que son teológicas. Cuando se habla de la historia del turismo se comienza hablando de las expediciones del siglo XIX y se presentan estas experiencias como los antecedentes del turismo. Incluso encontramos una referencia a estas experiencias en Jaime Valmes, en su obra El criterio. Cada año la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas de la UNGE en Bata, en honor a Santo Tomás de Aquino, patrono de dicha institución académica, organiza jornadas para debatir sobre un tema de interés y este año el debate es sobre el turismo en su dimensión antropológica y la aportación cultural del escultor Leandro Ngomiozue, quien cumple 10 años de su muerte este año 2023. Yo creo que toda verdadera obra de arte persigue un objetivo o significa una cosa. Significa que el artista, ante unos planteamientos de la vida, él expresa algo suyo. Él dice, por ejemplo, si ahora hay unos problemas en la vida, si la vida le plantea unos problemas, no solamente a él, sino a la misma vida. Entonces, sobre esos problemas, como yo decía antes de la corte, de los tal, entonces, ante esos problemas, él sintetiza, él expresa una determinada... Se convierte en intérprete de la sincretu desde su tiempo. En intérprete y sugiere. Y sugiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!